Buenas tardes al canal y gracias por estar acá con nosotros. Bueno, hoy tuvimos un encuentro con el Club Sport, que recién terminamos. Estamos trabajando muchísimo, muchísimo. Un grupo de padres espectacular que estamos acá. En este momento está la grúa trabajando porque estamos queriendo poner, mejorar la luz de las canchitas de nosotros. Porque en diciembre tenemos un torneo que va a ser el 5, el 6, el 7, el 8. Vamos a tener con todas las categorías, vamos a tener clubes invitados. Ya estamos trabajando para eso porque falta, ya falta cada vez menos. Y bueno, el año pasado fue un éxito y esperemos que este año lo vuelva a ser. Hemos estado en la canchita a mi costado acá. Le hemos armado la tribuna. Nuevita, la pintamos, la sembramos a la cancha. Hemos puesto mesas. Bueno, en fin, un montón de cosas que sería cansancio para todo. Pero bueno, es lo que queremos mostrar y queremos que la gente lo vea y que sepan los papás del Club Defensores por qué pagan su cuotita de los chicos, los profes, en qué la gastamos, en qué la estamos usando. Y ahora lo más importante es que en octubre, José, tenemos un torneo en San Nicolás. Bien, bueno, José, contanos cómo se va a desarrollar ese torneo. Y por supuesto, Salto va a estar excelentemente representado con otros chicos. Bueno, buenas tardes, Canal 6. Gracias por venir, Karina y Coco. Bueno, primero agradecer, como dijo Alejo, a todos los papás que le ponen el hombro y laburan día a día, los que estamos hoy, más los papás que están por detrás trabajando. A su vez, quería agradecer a la comisión directiva del Club, que nos permite hacer todo lo que hacemos, porque el Club es uno solo y tenemos una comisión directiva que nos apoya en todo. Nos dice, vamos a hacer tal cosa y nos dicen, delen para adelante, desde el presidente para abajo. Así que muchísimas gracias. Como te decía Alejo, hoy tenemos un montón de proyectos, algunos ya están cristalizados, como es la tribuna del fútbol infantil, que gracias a Dios pudimos cumplirlo. Ahora las luces, como dijo él, mejorando. Y bueno, el torneo que vamos a ir en San Nicolás para el fin de semana largo de octubre, con todas las categorías. Gracias a Dios, hoy cada vez recibimos más chicos, estaremos alrededor de 200 chicos. Un número muy importante. Y es importante el trabajo, tuvimos que incorporar más profes para poder trabajar con esa cantidad. Y siguen viniendo cuando el año ya está prácticamente terminando. Eso porque por ahí se ve hacia afuera el trabajo que hacemos, todos los papás y el club. Entonces, vamos a participar en un torneo que, por lo que nos transmite los organizadores, vienen instituciones de Uruguay, de toda la zona. Y bueno, es bastante importante. Y se comprometieron a venir ellos en diciembre. Y bueno, esperamos representar a Salto, como los demás clubes que participan, que creo que Bacusa y Sport también. Y bueno, conocer gente, hacernos amigos, compartir un montón de cosas. Es el objetivo. Bueno, y este trabajo que además les lleva tiempo extra de lo que, bueno, además del trabajo, de las cosas de todos los días de cada uno en su diario, hacer y andar esta dedicación, este tiempo para que, en resumidas cuentas, es en beneficio de los chicos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Uno lo hace porque realmente quiere ayudar a la institución, a los chicos que estén acá adentro, que no estén en la calle, que no anden en otro lugar que no sea este. Para nosotros, Defensor, es nuestra segunda casa. Así que bueno, aprovechamos y que los chicos nos siguen a todos. Y bueno, estamos todos tranquilos porque estamos todos acá adentro. Ninguno se va, todos se divierten, todos juegan. Nosotros les damos la comida para que estén acá, comen acá, pasan todo el día de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Y bueno, es algo más para sumar y para que todo el chico esté tranquilo. O sea que ya prácticamente, casi en la última parte del año, el balance es muy positivo. Sí, gracias a Dios y a raíz de todo este trabajo que venimos haciendo durante el año, quería agradecer también, aprovechar para hacerlo, en esta circunstancia que nos tocó vivir a todas las vecinas de Salto, que fue las inundaciones. El Club Defensor estuvo presente, gracias a gente anónima que acercó donaciones. Y bueno, estuvimos acercando a las diferentes instituciones esas donaciones que vinieron. Y de a poquito, como dice Alejo, todos los papás, sumar, hacer todo lo que se pueda. Y bueno, en obras para adentro y en beneficio de los vecinos, o de los chicos, del que sea, el club siempre está presente. Así lo vemos, está reflejado, por supuesto, en lo que vemos aquí, que está lindísimo el predio. Felicitar a ustedes al resto de los padres y a la comisión directiva, a la familia del Barrio Central, que siempre está presente en cada una de las actividades y mejorando las instituciones para el beneficio fundamentalmente de los más chicos y también, por supuesto, de todos los que vienen para aquí, para este lado. Chicos, gracias. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por estar. Y bueno, dejáme dar un agradecimiento al canal, a toda la comisión directiva, a los papás, a nuestra familia, que les sacamos el tiempo para estar acá adentro. Y bueno, espero que vuelvan y estemos cada vez mejor acá adentro. Pero acá están los frutos. Acá están. Igualmente, lo que dice Alejo, gracias a ustedes por estar siempre presente, al club, por dejarnos hacer todo lo que hacemos. Y bueno, seguimos trabajando y que nos veamos más seguido. Ojalá que así sea.